Este es el potente helicóptero MI 3399, uno de los que integran la flotilla de la aviación del Ejército Nacional, fundamental para cumplir misiones especiales de transporte de tropa y abastecimiento en regiones de difícil acceso. A la vital función que cumplen allí adelante, el piloto, el copiloto y el ingeniero de vuelo, se suma el valioso trabajo de los dos artilleros, ubicados a cada lado de la aeronave, con el propósito de evitar y repeler cualquier ataque proveniente de la espesa selva.